Creíble, inspiradora y emocionante es como la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, Elena Cebrián, ha definido la Cátedra de Cambio Climático. Junto con el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, ha firmado el convenio de colaboración por el que se constituye esta nueva cátedra. Firma que coincide con el inicio de la Cumbre del Clima COP22 en Marrakech. Cómo se han de ir integrando progresivamente todas las cuestiones de calidad ambiental, de emisiones y un largo etcétera que tienen todo que ver con el cambio climático en las soluciones técnicas que han de proporcionar tantos profesionales que se forman con mucha calidad en esta universidad. La Generalitat busca, en esta colaboración con la UPV, mejorar el conocimiento de la realidad para la toma de decisiones políticas ante la gran problemática del cambio climático, concienciar y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre este asunto y su efecto en el desarrollo sostenible de la comunidad valenciana es uno de los objetivos que se persigue. Se organizarán conferencias, se formarán voluntarios medioambientales y se fomentará el desarrollo de proyectos final de grado y de máster sobre el cambio climático. Se pretende que el alumnado discurra potenciales soluciones técnicas que en su futuro profesional puedan plantear en sus respectivos proyectos de ingeniería, arquitectura, obra civil, gestión forestal, agricultura o en cualquier ámbito en el que desarrollen su actividad. Prácticamente en todos los ámbitos de las ingenierías que se trabajan en la Universidad Politécnica de Valencia, que se estudia en la Universidad Politécnica de Valencia, tienen relación en su quehacer profesional con el cambio climático. Diversas escuelas e institutos de investigación de la UPV están implicados en esta nueva cátedra multidisciplinar que cuenta con un presupuesto de 30.000 euros para este curso.